Música Recientemente se oficializó el traspaso de mando del Batallón de Sanidad Militar con sede en San Salvador. La comandancia del Batallón fue asumida por el Coronel Juan Antonio Macal Sigüenza, en sustitución del Coronel, Boris Roberto Blandón Arias, quien pasa al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada como jefe del Conjunto 5 Asuntos Civiles. Pudimos caminar, dejar muchos proyectos, pero también concluir muchas obras, sobre todo para el beneficio del Batallón y por consiguiente para beneficio de la institución armada. Durante la ceremonia, el comandante del Comando de Sanidad Militar, Coronel Carlos Alberto Ramírez Hernández, hizo la entrega del estandarte de la unidad al nuevo comandante como símbolo de mando y responsabilidad con el cual recibe su nuevo cargo. Un acto trascendental en el cual se le da posesión al nuevo comandante que ha sido nombrado por orden general, en el sentido de que esta pues genera la posición de su mando que va a tener sobre el Batallón de Sanidad Militar. Definitivamente pues es un cambio generacional que por naturaleza se realiza en la Fuerza Armada. Durante su discurso, el Coronel Macal Sigüenza se comprometió a conducir al Batallón de Sanidad Militar con eficiencia y eficacia para el cumplimiento de la misión asignada por el alto mando de la institución militar. Realmente es una unidad muy bonita en la que yo me, se podría decir, he pasado la mayor parte de mi vida y me formé como oficial de sanidad, entonces espero pues poner de mi parte y esa experiencia que he obtenido a lo largo de mi carrera para poder salir adelante con esta misión que me ha encomendado en el escalón superior. El Batallón de Sanidad Militar es una de las cinco unidades militares que conforman al Comando de Sanidad Militar y tiene como misión proporcionar el apoyo de atención primaria en salud al personal de la Fuerza Armada para preservar el potencial humano y eventualmente auxiliar a la población civil en casos de desastres. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter.